Bueno, muy bien, señoras y señores, aquí estamos en vivo, hasta las 11 de la noche, esto es el timón, y llegó el bloque de los diputados. Está Diego Mestre, que es diputado por Córdoba, apellido bien radical cordobés, y está el querido José Ignacio de Mendiguren, también diputado nacional. Bueno, ¿cómo estás viendo el trámite allí en diputados? ¿Qué es lo que prevés, bueno, básicamente de la reforma impositiva, que es lo primero que entra? ¿Qué es la que llegó por ahora? Presupuesto y reforma impositiva. El presupuesto ya entró, ya lo defendió el ministro, la reforma tributaria ya fue presentada en el Congreso, la reforma laboral, como bien lo decían acá, todavía no, hay una negociación que se está llevando a cabo con la CGT, y yo creo que la reunión que va a tener el presidente con los gobernadores el jueves va a ser clara. En la medida en que puedan avanzar los consensos, como han venido avanzando hasta ahora, con diálogo y escuchando a todos los gobernadores, haciendo reuniones privadas con cada uno de ellos y en conjunto, yo creo que estas reformas, los consensos están más afuera del Congreso que adentro del Congreso. Independientemente de eso, por supuesto que una vez que ingrese el proyecto, allí vamos a poder debatirlo en comisiones, vamos a poder avanzar y poder tener estas reformas, porque la verdad, acá estamos todos absolutamente de acuerdo que son necesarias. Ahora, yo no quiero meter púa, pero la provincia de Buenos Aires les ganó por goleada a todo el interior, por lo que, o me equivoco, Beto. No, no, y digamos que en primera instancia se hablaba de esos 20 mil millones de pesos cuando termina la reunión, que sonaba poco, pero después se fue ampliando la cifra, y si sale así, es un gran triunfo para la gobernadora Vidal. No tengo duda que es un triunfo para la gobernadora Vidal, pero esos fondos no son a desmedro de las provincias. El compromiso del presidente fue que esos fondos los iba a poner el Estado Nacional, no es que las provincias terminan recibiendo menos dinero, con lo cual estaba claro que el fondo del Conurbano había quedado absolutamente desactualizado, que había que actualizarlo. No, y que se clarifique lo del impuesto a la ganancia y se termina en las asignaciones especiales. Así que me parece que, por eso decía que es muy importante seguir avanzando con estas negociaciones, con estas reuniones, con estos acuerdos. Estamos en la Argentina de los acuerdos, del diálogo y del consenso. Bueno, y estimado diputado, digamos, el bloque de un país, ¿va a acordar, va a votar a favor? ¿Cómo estás viendo este proceso, Ignacio? Lo primero que estoy viendo es que terminadas las elecciones volvió al Congreso, que ya me da mucha satisfacción. Hoy, fíjate, tratamos en plenario de comisiones, cuatro comisiones y tres, sacamos leyes importantísimas como la ley de compra nacional, junto a un desarrollo de proveedores, sacamos la ley de marina mercante. Esos son proyectos. Proyectos siempre aprobados, con unanimidad. Es decir, vos sabés que yo lo que creo que el Congreso el año pasado funcionó muy bien, fue un ejemplo. Después creo que el gobierno se equivocó y cuando entró en un año electoral lo clausuró. No hubo una sola sesión ordinaria todo el año pasado, fue un récord en no convocar. Y bueno, convocado de vuelta y acabé los resultados. El Congreso está trabajando muy bien. Ya te digo, hoy fue por unanimidad, prácticamente sacamos. ¿Cómo ves? Vos jugás en mesa simultánea. Porque votas en la UIA, has estado en la política, conoces a más o menos todo el mundo. ¿Cómo ves el panorama? ¿Reforma impositiva? ¿Qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta? De lo que se sabe. La reforma impositiva es la sensación que tenemos, los días estuvieron en la UIA los tres ministros, ¿no? Y tomo la sensación de que se mandó, no tengo un globo de ensayo, pero más o menos, se dio unos lineamientos que a medida que se están analizando, mucho se vuelve, como los impuestos internos. En definitiva, lo que vos decís, nosotros esperamos otra reforma tributaria. La Argentina la necesita hace mucho tiempo y teníamos aspiraciones a que realmente sea una reforma tributaria. Que bajaran más los impuestos. No, y que contemplaran... A ver, si vos te querés hacer un traje, vas al Sastre, el Sastre te hace un traje para vos. Vos no hacés un Sastre, lo llamás y decís, hacerme un traje y después veo a quién meto adentro. Es decir, si vos querés una reforma tributaria, pero vos tenés que imaginarte qué país querés. Si vos querés un país que agregue valor, que un país que se integre territorialmente, el sistema tributario debe responder a eso. Vamos a la reforma laboral. Ahí, ¿qué te gusta y qué no te gusta? Te termino la tributaria. Entonces, ¿qué significa para nosotros los sectores de la producción? Bueno, que en este periodo que se va a llevar a cabo, puede mejorar un punto y medio la competitividad del país sobre PBI, un punto y medio. Es bueno, es ambicioso, es lento. Ahora, ¿desde dónde creces? Porque, por otro lado, la otra idea, mira, Clarín tenía en esta página esto que decía sobre que en cinco años íbamos a recuperar dos puntos y medio. Y en esta página había subido la tasa de interés Stuszenegger, había planchado el tipo de cambio, acá de una perdíamos casi lo que por este lado me ibas a dar en un año, yo lo estaba perdiendo como sector productivo con una sola medida. Entonces, hay que armonizar las dos cosas. Yo creo que la única salida es volver a crecer. Y los tiempos para el crecimiento no dan, como esta reforma tributaria que está ahora. La reforma laboral es distinta. Yo creo que la reforma laboral, hay dos temas, uno que claramente tiene que trabajarse, el mundo ha cambiado, las pautas laborales en el mundo han cambiado. Mismo de cada convenio colectivo tenemos puestos que ya no existen y tenemos otros que existen y no están contemplados en el convenio. No cabe duda que esto hay que modificarlo. Y también la veo a la CGT bien predispuesta a este tema. Lo que la CGT tiene miedo, como muchas veces ha pasado, que por culpa de la macroeconomía a veces le echemos toda la culpa al tema laboral y se quiera precarizar el empleo o perder poder accesible al salario. Yendo un poco al caso de los gobernadores y el caso, por ejemplo, de Córdoba, que es muy interesante, ahora lo dejaré con Beto Valdés. Pero digamos, finalmente el gobierno va a necesitar el apoyo del peronismo, pero resulta que los gobernadores peronistas que le van a dar el apoyo a Macri probablemente pierdan sus provincias en el 2019 si a Macri le sale todo bien. O sea, Córdoba, lo más probable es que el próximo gobernador de Córdoba, no sé si será Bo, o un mestre, o Valdás, y no sé los líos que hay ahí, pero que no va a ser peronista. Entonces muchos gobernadores del peronismo tienen que dar gobernabilidad a un gobierno que se les va a quedar finalmente con sus territorios. Estoy absolutamente de acuerdo con eso y tiene que ver con los nuevos tiempos que estamos viviendo en la Argentina. En el caso de la provincia de Córdoba, nosotros venimos de ganar ahora la elección por más de 18 puntos. De los 26 departamentos, hemos ganado en 21 departamentos. En el caso de la capital, se ha ganado por más de 25 puntos, se ganó en las 14 seccionales. Y después de 18 años de gobierno de Unión por Córdoba, evidentemente que hay un fin de ciclo. Nosotros esto lo estamos diciendo con toda claridad. Ahora, una cosa es lo político y lo que indefectiblemente va a terminar sucediendo, y otra cosa es la responsabilidad funcional que tiene un gobernador y un presidente. Yo esto siempre quiero destacarlo porque me parece que es importante, por lo que decía anteriormente. Acá hay que dialogar y hay que resolver los problemas de la gente. Y me parece que vamos en ese tren. Así que creo que los tiempos que se vienen son muy buenos. Beto. Sí. Vos representabas a José Ignacio de Mendiguren como diputado del Frente de un País. ¿Siguen siendo los Frente de un País? Porque ahora se abren un montón de especulaciones y el objetivo a partir del 10 de diciembre de los gobernadores del PJ, de los sectores del peronismo del interior, es hacer un interbloque con ustedes, incluso consolidar una bancada. Sergio Massa parece que estaría tomando un poco de distancias. ¿Cómo ves eso? ¿Se van al peronismo? A ver, el Frente de un País fue un Frente Electoral para las elecciones. Ahora veremos, igual con Margarita vamos a seguir trabajando juntos, ahí seremos Frente Renovador nuevamente, que es como fuimos a integrar ese bloque. Y después lo que se va a hacer, se va a ver. Yo creo que hay que dejar que esto decante. Por supuesto, yo creo que va a haber realineamientos y va a haber bloques que van a tener mayor afinidad. Y creo que va a haber un congreso, para mí, similar al que hubo en el 2016. ¿Qué quiero decir? Colaborativo, serio, que va a trabajar. Porque acá ha cambiado un negociador. Más que dice que es desarrollista. Vos tendrías que estar con Margarita. Se olvidó. Me ve con Estuseneguer desarrollista si levantaría el prondicio. Ese es un lindo lío que hay, ¿no? Tendría algún problema con Estuseneguer y la bicicleta financiera. Bueno, algunos en la Casa Rosada también están enojados con Federico Estuseneguer. Es una realidad. Por eso, todo lo que queremos ver en un proyecto en Argentina es la sustentabilidad de los procesos. Por eso, yo veía cuando hoy... Yo veo que es probable que haya acuerdos con sectores de los diputados del Frente Renovador en varios temas. Por supuesto que sí. Como lo hemos hecho el año pasado, como decía el diputado. Yo creo que si algo ha quedado claro, indudablemente en esta polarización que el gobierno tuvo mucho éxito, no, no fue bien. Está claro que tuvo mucho éxito. Una más, Beto. De hecho es interesante, por lo que dice José Ignacio, hoy se anticipó con la aprobación en diputados y en el Senado, hoy en la Provincia de Buenos Aires del presupuesto a María Eugenia Vidal con el voto del Frente Renovador y del peronismo. Si yo quiero, perdóname, Beto, que nosotros hemos sido la nueva política. ¿A qué llamo nueva política? Es aquella que quiere ganarle al adversario, pero a través de una propuesta superadora, no buscando su fracaso. Esto es lo nuevo. Y creo que nosotros representamos eso en la Argentina. Y a propósito también de lo que te planteaba Willy, Diego, es muy temprano, pero está todo el mundo posicionándose. Ahí hubo gente que se puso nerviosa de algún rumor de que al presidente le gusta Schiaretti, que le gustaría que fuera su candidato, así como en Santa Fe Perotti. Lo ves absolutamente disparatado. Evidentemente querés que sea Ramón, otros dicen que va a San Mario Negri. Lo veo absolutamente disparatado eso y me remito a las pruebas. Cuando comenzó el periodo electoral, en los primeros días de julio de este año, el presidente fue a nuestra ciudad, fue a nuestra provincia, tuvo una reunión ahí institucional con el gobernador y lo dejó muy claro. Dejó muy claro que son dos espacios absolutamente distintos. Inclusive le pidió al gobernador en público que bajara los impuestos, que es un poco lo que se está debatiendo ahora con esta reforma tributaria. En la provincia de Córdoba, en los últimos 18 años, ha crecido, por ejemplo, la alícuota de los ingresos brutos del 1,5% al 5,5%. Así es imposible que haya inversiones y que haya más puestos de trabajo. Entonces, está clarísimo que Cambiemos es absolutamente distinto a Unión por Córdoba y el electorado así lo ha entendido. Hubo mucha confusión también, como se están haciendo muchas obras en la provincia de Córdoba. Hubo mucha confusión porque por parte del gobierno de la provincia de Córdoba se quisieron adueñar de esas obras. Por fin se terminó la circunvalación, querido. Y lo estamos haciendo, lo estamos terminando y se está haciendo con recursos nacionales. ¿No? ¿Cuánto? Para ir del aeropuerto a Carlos Paz había que prácticamente volver a Buenos Aires. ¡Oh! Del año 69. Bueno, eso quedó absolutamente claro. Las obras se están haciendo por la ayuda del gobierno nacional porque este gobierno ha dejado de discriminar a los que piensen distinto. Los cordobeses sufrimos muchísimo esa discriminación por parte del kirchnerismo y por suerte los cordobeses esto lo han entendido muy bien. Yo lo que te digo es que se acabó por suerte la elección, ahora hay que gobernar. Muy bien. Y hay que legislar y veo un congreso que vuelve a trabajar y las cosas por resolver son complejas y ningún espacio político por fuerte que se crea va a poder resolverlo solo. Muchas gracias. Gracias a todos.